Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la familia Mazepin porque la familia Mazepin se lanzó de nuevo a la compra de otro conjunto de Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta familia millonaria rusa había quedado en segundo plano después de su fallido intento de comprar Force India y bueno, lo que hoy en día es Racing Point y que a partir del próximo año será St. Martin y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, otro, un actor inesperado apareció en el forzado traspaso de poderes del conjunto Force India a la familia canadiense Stroll bueno, después de iniciar con Sergio Checopérez un proceso que metió a los tribunales de por medio este equipo entraba con un supuesto muy similar al de concurso de acreedores creando una nueva situación idónea para que Lorenz Stroll pudiera hacerse con la estructura sin necesidad de tener un acuerdo con Vijay Malia bueno, sin embargo esto dejaba la puerta abierta a que aparecieran más posibles compradores así como ocurrió bueno, Dimitri Mazepin el bielorruso de nacimiento y que atesora un fruto de sus negocios con la química Uralsem bueno, Uralchem Integrated Chemical Company que está centrada en la producción de productos fertilizantes bueno, esto se conoció a posteriori en agosto del año 2018 cuando Mazepin informó de que presentaría una queja formal por la venta del conjunto Force India bueno, según el interesado el proceso no fue transparente añadía a que su oferta superara con creces la de Lorenz Stroll pero el administrador se negó de manera sistemática considerarlo bueno finalmente las protestas del mismísimo Mazepin no quedaron en absolutamente nada pero el motivo que lo había llevado a querer a comprar una escuadra de Fórmula 1 seguían intactos bueno, Dimitri buscaba asentar a su hijo que es obviamente Nikita Mazepin en el gran circo siendo la compra de toda una estructura de una manera atractiva de hacerlo bueno, lo intentaron ya con Force India ahora se rumoreó con Renault y se mantuvieron curiosamente alejados de Williams y ahora volvieron a la carga bueno, Mazepin se dejó ver en el paddock del circuito urbano de Sochi durante el reciente Gran Premio Rusia señalando la rumorología en ciertas reuniones con el conjunto Haas en estos dos momentos el equipo más accesible cuyo propietario es Jim Haas ya informó sus intenciones de salir de la Fórmula 1 algo que solo había frenado por el nuevo solo se había frenado con el nuevo pacto de la Concordia y la garantía de revalorización de este equipo ante el bloqueo de nuevas entradas en la categoría bueno, Nikita Mazepin siempre polémico por sus agresivas actuaciones ya saben lo que es ganar carreras en categorías como GP3 o Fórmula 2 después de una segunda temporada en la categoría telonera se siente preparado para dar el salto a la Fórmula 1 lo que habría precipitado de nuevo la intención de comprar una estructura de la familia Mazepin bueno, en el pasado Mazepin ya invirtió notables sumas de dinero en Hightech bueno, equipo en el que su vástago ha pasado diversas temporadas con los que empezó a competir en el año 1016 curiosamente utilizando el equipamiento de Force India y quienes continúan ligados durante este 2020 bueno, Nikita viene realizando test de Fórmula 1 de manera eventual desde que debutara sobre un Force India ya en la temporada 1016 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao